En la capital guanajuatense, en la sesión del ayuntamiento celebrada el 31 de agosto, se votó en contra de la propuesta que buscaba limitar el horario a las 2 de la madrugada en bares y cantinas. El presidente municipal, Alejandro Navarro Saldaña, argumentó que la decisión toma en cuenta que el imponer dichas restricciones podría impactar negativamente en materia económica, ya que sostuvo Guanajuato es una ciudad turística estudiantil y que además vive de los servicios y del turismo. La resolución abre la posibilidad de que los bares puedan extender su horario, incluso hasta las 3 o 4 de la madrugada, sin la necesidad de contar con una autorización previa. Cabe destacar que la propuesta analizada tiene su origen en la Secretaría de la Defensa Nacional y surge como una estrategia para disminuir el índice delictivo que se presenta en el territorio guanajuatense. Sin embargo, en declaraciones pasadas, el mandatario estatal Diego Sinue Rodríguez Vallejo ya había afirmado que sería cada ayuntamiento el que tomaría la decisión de sumarse o no a la propuesta ya referida. También, en declaraciones pasadas, el general de brigada diplomado de Estado Mayor Enrique García Jaramillo, comandante de la 16ª Zona Militar, según lo informado por diversos medios locales, señaló que Celaya, Irapuato, Apaseo el Alto y Acámbaro eran los únicos municipios que, hasta el momento, habían aceptado limitar los horarios en establecimientos donde se comercializaran bebidas alcohólicas. Informo para Canal 13 Camila Islas.